¡Héctor Avila! ¡Héctor Avila! Que no son barberos, pero te metes conmigo y en segundo van y te botan el pelo Esto es Liga Mayor, es otra cosa, no estamos para los jueguitos, estamos detrás de los Ramón Rosa Dile a la baby que permanezca tranquila, que la noche es alta y mora San Vila Ando Flow Mataballetero, viviendo Flow Mataballetero, fumando Flow Mataballetero Así somos siempre primero, no segundo ni tercero Ando Flow Mataballetero, viviendo Flow Mataballetero, fumando Flow Mataballetero Tenemos algo en común, sí cabrón, es el amor por el dinero Aunque ustedes no me la ven, sé que tengo la razón Se les cayó todo, empezó Lector Season No me bajo de la cintura, es mi tanguison Ya estoy pegado, me sobran putas pa' los tríson Yo soy el rey de la coronilla, coronet Yo tengo una puta exclusiva que me enrola blonet Esto no lo hice pa' la radio, sino pa' que vendiendo en los puntos escucho en todas mis canciones Yo no tengo que conectar, yo soy la cone Represento mi país Honduras como se supone, con cojones Poco como se supone, no vaya a ser que por un moro en costa todo se desmorone Fumando Flow Mataballetero Viviendo Flow Mataballetero Fumando Flow Mataballetero Tenemos algo en común, sí cabrón, es el amor por el dinero Muchachos, a mí se me enseñó a trabajar por lo mío Y así fue como me hice adicto al dinero De parte de Héctor Ávila Sentry Baby Records Fumando Flow Mataballetero Fumando Flow Mataballetero